Bueno gente, pues nada, estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? En el que os voy a enseñar dónde está el artefacto del RISPONSCOCHETEAR Está aquí debajo, ¿vale? Como veis, de referencia un poco el pilar azul, tal Y pues, donde este árbol vaya que hay un túnelcito debajo, me parece, ¿no? ¿Vamos a deciros ahora mismo? No, no, pues no hay ningún túnel debajo, pensé que lo había Pues, pues más o menos sería esta, ¿no? Mira, el túnel está ahí, joder, ya me parecía Pues hay como un túnelcito debajo que parece un puente Y esa es la referencia, ¿no? Como veis en el mapa, es sobre 28, 28 más o menos Y pues nada, ahora os voy a enseñar lo que es la entrada Voy a dejar aquí el dragón Vamos a matar a este dientes de sable No toque los huellos No apetece nada que toque los huevos, la verdad Y ahora mismo os enseñaré las coordenadas, ¿eh? Vamos a sacar el Tila Mira, las coordenadas son 28, 3, 29, 6 Ahí lo veis Y nada Allá vamos Esta creo que es de las... De las más fáciles, yo creo Del Scorcher Y eso es el artefacto del risco Ya me han puesto un nombre feísima, por cierto Cuando digo feísima, feísima He callado, tío Porque ese no le va el headshot Mira, tío, le estoy apuntando a él y no le doy Vamos a apuntarle a él ¿Por qué no le doy? Joder Me ha costado, ¿eh? Me tengo que hacer una mira Vale Aquí Esto es agua, ¿vale? Por esta parte normalmente O sea, el agua Hay Lo que viene a ser un... Un drop Bueno, suelo haber un drop Y yo Vale, eviteamos esto Aquí lo ve, todo lo que se ve Ah, mira dos Lo que os decía Las cuevas del Scorcher Amarquen todo Vale Vale, ahí se queda el gole No me quedan por el culo Vale Pues nada, a ver Sería o tirar por aquí arriba O tirar por ahí abajo Por donde acabamos de venir No me quedan la rabia 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 Vale Entonces nada Tenéis ambas opciones Os da igual la que escojáis Aquí hay un gole Y esta Esta parte sí que... Volvemos al mismo sitio, ¿puede ser? Eh, tío Ah, pues sí Entonces hay tres opciones Vaya Ya sabéis La que sea Que las tres llevan al mismo sitio Y lo de los gole Ahora aparecieron en esas dos opciones Pero vaya Que puede que Puede que la siguiente vez Aparezcan en otro lado No tiran por qué aparecer ahí Vaya Ya, seguimos Y aquí encontramos un dropillo Que había otro ahí atrás Con dos disa, me parece Lo único que... No sé muy bien por qué no estaba Pero bueno Era un PP de botas del desierto Y damos el dropillo Parece que ya tenía unos botas del desierto Pero bueno Cuidado con la rabia Vale, el drop este que os decía No era un golpe Es aquí a la derecha ¿Puede ser? Pues igual no Pues eso en el otro lado Aquí Yo sé que por aquí Por donde esto O sea, a la derecha Ahí hay un drop Siempre Vale Vale, mirad Ahí abajo hay otro Y por aquí arriba ¿Vale? Aquí es por donde venimos ahora No sé Este camino Por aquí a la izquierda Entonces Sí Por aquí no parece que hay otro Vamos a pillar primero este de aquí Porque aquí suele haber un golem O sea, un mini golem Ah, no No está en el mismo sitio Ah, sí Es donde os dije yo Que había un... O sea, donde pillamos el drop Ahora No vaya Vale Y entonces vamos a bajar A por este de aquí abajo Según lo que sea Artura Misil autoguiado A ver, el misil Nos renta Cógete Gracias Vale Y nada Ahora ya Pues Seguimos Por aquí Y ya estamos a puntito de llegar ¿Vale? Claro, ahí veis el antepasto Y si lo veis ahí alante Ahí os estoy señalando Porque yo te alejo ahora Así que nada Vamos a... No por el tropillo O sea, por el artefacto Perdón No el tropillo Ay 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 Amos todos los bichos Me va a salir un golem por ahí Pero está boom Y aquí está El artefacto del risco Entonces nada Ahora Seguimos Hacia atrás Vamos a tirar por aquí Por aquí O sea, en vez de bajar Por el camino principal Bajamos por arriba Pero bueno Lo he hecho por los dos sitios Vaya Nada Ahora volvemos hacia arriba PAM El truco Podéis tirar por aquí Por la derecha O por aquí Da igual Ya visteis que Los dos caminos son válidos Tengo que tirar por aquí A ver si por un casual Respawneo el drop Pero No parece que no El drop no Pero los bichos sí Acabamos de pasar O sea En Scorchett Los Los dinos de las pruebas Tío Os juro que respawnean Pero Rápido Que podéis flipar Vamos a mirar Vamos a mirar aquí abajo A ver si Está el drop Pero no tío Pues en uno de esos dos sitios Ya os digo Hay un dropillo No sé si era aquí a la entrada O Allá Me parece que era aquí a la entrada Pero no estoy seguro Dios Pedro Pero no estoy seguro Es 100% Vaya Y nada Ahora ya Pues sería Salir Ya pues estaríais ¿Dónde empezamos? Así que nada Gente Esto es todo Y espero que os sirva Para conseguir Los artefactos Chao Chao